Música Si quieren ver, uh, Ayana no prendió una Otra, otra más Justito ¿Prendiste otra o no? Encendido totalmente Encendido totalmente muchachos Muy buenas a todos Estamos aquí una vez más en Calla Go Uruguay En un nuevo video, una nueva aventura Seguimos pescando aquí en la represa de Palmar Como ustedes ya saben Se han venido aquí por unos días Nos hemos instalado aquí Y bueno, miren Hemos encontrado este lindo lugar Con reparo Con remanso Vamos a intentar llegar hasta las arenas Allí enfrente Si tenemos suerte Si tenemos suerte Le vamos a avisar a los muchachos Para que se sumen con nosotros A pescar allí Así que si querés ver cómo nos va en este lugar Quedate en Calla Go Uruguay Y no te pierdas este nuevo video Acá vamos de camino Hasta barranco Con arena Ustedes pueden ver el lugar Miren lo bueno que está No es muy complicado de acceder Acá podemos bajar Estamos en busca de bagres Así que bueno Uh, está alto Voy a poder conseguir algunos Voy a tirar algunos por acá Y acá sí que no quedó alto Vamos a venir por acá Hay menos altura Igual está bastante alto Les diría Vamos a intentar bajar acá Bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Primer tiro Ya reventamos Así que bueno Seguiremos buscando otro lugar Para intentarlo Bueno Estamos retornando del lugar que les mostramos Como pudieron ver Reventamos en el primer tiro No pudimos seguir probando No tenemos la certeza de si Realmente sale algo o no Vamos a volver Vamos a arrancar una nueva jornada de pesca Así que Si quieren ver Uh, allá no nos prendió una Otra, otra más Justito Prendiste otra Encendido totalmente Encendido totalmente Muchachos Pide, pide Suave, suave No la apure Pide y pide línea Otra boguita más Uh, esa está linda Esa está linda Esa está linda ¿Cómo hacemos para sacar esa? Que increíble Dame un segundo Para que la ayude a pillar hoy Opa, opa, opa Uh, esa está linda Uy, 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 uy ¿Cómo hacemos para sacarla? ¿Cómo está buena esa bóbalo? Uh, va, agarrala acá No, no, no Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, ahí te va a caer Sacala nomás Sacala con la mano Con la mano Con la mano Dale, para arriba Un sábalo, eh No es boca Es un sábalo Robaste un sábalo El sábalo fue a chupar el maíz ¿Lo robaste? Robaste un sábalo Un sábalo Acaba de sacar un bruto sábalo nano Lo robó Lo robaste y... Claro, mirá Mirá, mirá Clarito Un sábalo Fue a chupar el maíz Y se regaló Excelente Bueno Hola, guapate